La segunda falseta Voy a intentar hacerla Más o menos despacito Más o menos despacito Vale, esa es la segunda falseta Luego hay otra letra Que dice algo así como Los marineros del puerto Llevan su bar Y a la delito Llevan del puerto Pero sin soplar delante Y en la bahía Vuelven pa' casa Hasta que el viento cae Y en la bahía Y ahí, 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 ahí Los marineros del puerto Dejan su bar Dejan su bar Y ahí vendría el estribillo Perdonarme Pero no me acuerdo muy bien Y esa forma de mirar Que tienes tus ojos bien bien Y esa forma de mirar Que tanto te tienes Sabes que te quiero Bueno, pues espero que os haya gustado Y que si es así Pues nada Que os suscribáis al canal Y dejéis vuestros comentarios Y así Bueno, pues me ayudáis A que vaya creciendo el canal Y así también Dejáis constancia De que os gustan estos vídeos Y porque les dedico Mucho tiempo Tiempo que casi no tengo Pero me habéis pedido Muchas veces Que os suba Este tipo de cosas Y bueno Ahí las tenéis Así que muchas gracias Por vuestro cariño Un abrazo Un abrazo